Y más acerca de estos momentos históricos de la vida de Fidel. El 18 de noviembre de 1999 en el Estadio Latinoamericano, Fidel y Chávez habían acordado un juego de veterano del béisbol de Cuba y de Venezuela. Ahí está precisamente esta fotografía, cómo nos recordar esos momentos que marcaban la historia. Los comentarios bromistas entre ambos dignatarios, sin duda que resonaron en el continente. Ambos amiguísimos, apasionantes de la pelota. El comandante Hugo Chávez relató precisamente en su libro, Los cuentos del arañero, una anécdota. Aquí está la fotografía y así la recordamos. Esa noche veníamos juntos en el carro Fidel y yo. Ya vestidos con el uniforme de béisbol, nos paramos en la puerta. Íbamos a entrar al estadio cuando Fidel me dijo, hasta aquí llega mi caballerosidad, de aquí en adelante defiéndete como puedas. Y contó Chávez. Él me había dicho, mira Chávez, te recomiendo que hagan carreras en los primeros sinning. Eso yo lo analizaba y le daba la vuelta. ¿Qué me querrá decir este con eso? Claro, tenía la emboscada preparada en el cuarto hile.